venga, ¿cuál cojo? dime una esta, Carmen que es la más inteligente nos ayudó me parece que no había dado la clase así, detrás la había dado desde aquí y así os puedo veo lo que están haciendo y al que no es ¡Venga! muy bien pero estudia de verdad Carmen, que es la más inteligente nos ayudó en el último examen de la carrera ¿qué hacemos con eso? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué digo? es ¿tenéis que decir qué tipo de oración es? transitiva, esas cosas, ¿no? o solo una oración compleja por subordinación tenéis que decir si es sigo el sujeto es ahí está a ver, a ver, no es si, esto lo he enseñado ah, vale venga no, me lo he enseñado pero por subordinación el sujeto es Carmen que es la más inteligente está formado por un sustantivo Carmen y por una proposición subordinada adjetiva que es la más inteligente bueno ¿qué decimos de que es la más inteligente? el pronombre relativo que tiene como antecedente o se refiere a Carmen y hace función de sujeto en la subordinada la más inteligente es un sintagma adjetival que hace función de atributo ¿vale? sintagma verbal es yo ya le he dicho a esta gente porque es que las tuyas son cortitas entonces no hace falta el sintagma verbal nos ayudó en el último examen nos es un pronombre personal que hace función de ¿de qué? nos elementos indirectos métese le métese de nos e indirecto ¿vale? este voy a tener que meter algo ahí también no se un pronombre de función hace función de complemento indirecto ayudó es el núcleo verbo que es el núcleo en el último examen ¿qué sería? se puede interpretar es un que hace función de qué? de qué seguro de tiempo me ayuda yo creo que es complemento de régimen me ayuda con las matemáticas me ayuda en el último examen que de lugar no es yo voy a poner que es de régimen selecte lo de las oraciones es eso cuando termine ya cuando llegue al segundo bachillerato tienes que escribirlo todo y explicarlo y bueno complemento no sé qué no sé cuánto complemento de régimen en el último examen de la carrera perdón ¿cómo? sí vale pero ¿hay que llegar hasta tanto nivel de detalle? pues tú sí tú sí voy problemático es una proposición subordinada ¿cómo? llévate eso y lo haces a las 8 si yo fuera tú me vendría a las 8 a las 4 o a las 5 ¿vale? a la tarde estamos más tranquilos también pero si haces eso aprueba si haces lo que te sacas y lo reconoces aprueba bueno mañana repasaremos lo otro es una proposición y yo repetiría todos los ejercicios que has hecho en el instituto y mañana vendría con las dudas que van a ser las mismas yo sé cuáles van a ser ¿vale? pero en una hoja todo lo que no te haya salido pues esto no me ha salido esto no me ha salido esto no me ha salido y lo volvemos más allá acá para que saque un 10 es de que saque un 10 subordinada ¿cómo es? adiós y nos resultó problemática el sujeto omitido ¿cuál es? ¿cuál es el sujeto omitido? problemático es el examen y resultó un verbo especial nos es complemento indirecto resultó es un verbo semicopulativo es copulativo y no es copulativo y problemático es se puede considerar si el verbo es copulativo atributo es un ala tú ahora escribí como los locos yo no con un ¡no! no! Gracias por ver el video.